Ha vencido a Paraguay, aunque ha sufrido lo indecible. Primero pone el penalti de Piqué sobre Cardoso. En la segunda parte, con una España atascada, sin encontrar huecos, sin encontrar espacios, pero aparecía Iker Casillas. El lanzamiento de Cardoso lo detiene el capitán de la selección, el portero del Real Madrid, para darle opción a la roja, que hoy vestía de azul. Acto seguido, en el siguiente minuto, Alcaraz. Penalti sobre Villa, tarjeta amarilla. Decisión controvertida, algunos interpretan que es dudoso, otros que podría haber incluso expulsado. Bueno, se tiene que lanzar dos veces. E incluso en ese rechace, a punto estaba de marcar Sergio Ramos, y justo Villar le hace penalti a Seix, pero no lo señala el colegiado. Insisto, antes Xavi Alonso había transformado el penalti, y el colegiado lo mandó repetir porque había habido invasión a su juicio por parte de los jugadores de la selección. Este es el gol, el histórico gol que mete a España en semifinales. Iniesta para Pedro, el rechace del palo, lo aprovecha Villa, tiene que pegar en los dos palos. Es el quinto gol de Villa en este Mundial, igual a Butragueño, que en el 86 también logró en un mismo campeonato cinco goles. Es el máximo goleador de la selección, recuerden, y es el pichichi de este campeonato del mundo. Si las cuentas no me cuadran, está a uno de igualar a Raúl como máximo goleador en la historia de la Roja. Así, España está en semifinales. Ese es el gol histórico. Por primera vez en semifinales está la selección española que puede igualar su mejor posición en el año 50 en Brasil. Este es el cuadro, el cuadro por el que va caminando España por la parte de abajo. El próximo martes en Ciudad del Cabo, a las ocho y media, Uruguay y Holanda. El próximo miércoles, ocho y media, en Durban. En ese estadio donde todavía tenemos la espinita clavada de la derrota ante Suiza, se enfrenta España-Alemania. La reedición de la Eurocopa, de la final de la Eurocopa del 2008. Solo queda un partido para ese sueño de la final del próximo domingo en Yojano.